Hola chicos, chicas, os traigo el último episodio de Toneando los Coches de la 1.13. Les enseñaré como estáis viendo la Dinka Trust, el Masacro y el Handi, que os dejaré los links de cómo los tunear en la descripción. Y bueno, esta vez toca este entorno, espero que os guste, os dejaré con un poco de música y un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!